bueno se quiere felicidades no ha acabado la temporada pero esta vez sí ha acabado la guerra ya acabó ya acabó casi un mes antes de domingo nos hicieron sufrir pero bueno antes del partido ya nos conocimos la noticia de que el puerto había perdido con el huracán partido para una sorpresa más por el puerto un gran equipo la verdad que le deseo lo mejor en este playoff porque llevan tres años buscando volver a la edición de honor pero creo que el equipo que más ha merecido este ascenso del unión sur ya esa muchos muchos problemas muchas lesiones muchos altibajos y la verdad es que casi 20 victorias el equipo que lo ha merecido es el unión sur ya y si bueno aparte hemos ganado el partido que lo que íbamos a arrancar y aunque ya no hacía falta pero muy muy contento por sobre todo por el club y por los jugadores que son hombres se celebró antes del partido o después del partido antes antes prácticamente después hombre poco la foto y tal pero mayormente desde que vieron que el puerto ganó 0-3 se quitaron las camisas corrido la fiesta y la verdad que los chicos lo celebraron a las dos de la tarde que jugamos a las cuatro pues es lógico estamos allá tres horas antes en gran canaria y es para celebrarlo porque te digo la lucha mucho hemos tenido muchos problemas y nada ahora sólo queda felicitar a los chicos y estos dos partidos que quedan hacer lo mejor posible y celebrar que para lo que estamos aquí no ahora ya vacaciones que es lo que yo quería bueno ha sido una temporada complicada de para muy dura muy justa de efectivo al final se ha conseguido que era algo que hablábamos al principio de temporada lo de el objetivo del ascenso y tú muy claro no lo veía no te puedo mentir todo el mundo siempre soy muy realista la mayoría de personas son optimistas pero yo siempre es un falso realista que un negativo y siempre me lo han dicho muy soy muy negativo pero soy realista la verdad que domingo a principio de temporada si me dices que yo pierdo a irán alfonso que es uno de los capitanes del equipo moisés que es uno de los mejores jugadores del equipo se partió el peroné luego se rompió el ligamento cruzado josep sólo pudo jugar seis partidos que lleva ya el chico ya 22 partidos lesionados leos le fracturó el pie hemos perdido a medio equipo la verdad que hoy en el anuncio inicial habían dos cadetes y tres o cuatro jugadores de primer año así que la verdad que es casi imposible que un equipo con esas características hacienda pero la fuerza este equipo está en el grupo siempre me rodeo de buenos jugadores y la verdad que les felicito sobre todo aprovecho para felicitar si me deja al precio a bernardo porque la verdad que siempre se ha volcado con el equipo a juan vicepresidente que estaba aquí a chiqui que es como el hombre para todo el club el hombre que nota todo orlando melián del campo orlando santana a toda la directiva ivana leonardo que me llamó para venir aquí al al unión sur y eso cuando peor estaban a ángel que era el anterior entrenador y ahora también directivo y la verdad tengo que agradecerle a todos porque si no no hubiese movido este este momento después de toda una vida en el en el marítimo que la verdad que lo pasado muy bien pero esto sabe a sabe a gloria no un año después de salir de la casa de tu vida pues venir aquí al ya y sea nuevos aires y se está de lujo y felicidades felicidades a todos y ahora que el club lo disfruta ha sido este quizás la él digamos el mejor triunfo el que el que más te sabe yo soy un tío que se conforma sea no celebro nada de los chavales si soy de hielo pero sí evidentemente sí porque gracias a dios estado siempre las mejores categorías siempre tenido en los últimos temporadas han sido el regional del marítima final de playoff la verdad que perdí la entrevista está grabada todavía en tu en tu página y felicitar el tías porque lo mereció el cadete interinsular hemos hecho la mejor temporada de la historia el cadete autonómico el año pasado hasta lo que me dejaron lo dejamos en los puestos de arriba y ahora es que uno está mal acostumbrado y a lo mejor no lo valora pero creo que en la mejor temporada que hay un equipo juvenil en la historia de los cuatro equipos que han ascendido es que prácticamente hemos ganado todo con un equipo que se lo decía a ellos lo puedo decir aquí abiertamente que la mayoría son jugadores que ni fun y fa jugadores que el año pasado incluso conmigo jugaban poco jugadores que jugaban la preferente jugadores que rechazaron el división honor y la verdad que un equipo sin estrellas con mucho mucho grupo humano y en la clave y si él el ascenso que más me hace a mí aunque te digo yo me conformo con cualquier cosa me vale el año pasado salvamos salvamos al equipo y me alegre casi lo mismo que si la tenemos pero sé que para la isla pienso que es un gran logro y ahora espero que el tercer a consiga el doble ascenso pues yo sí que sería histórico bueno junto con el ascenso venía la renovación automática estaba la cláusula esa o no la verdad que no hemos hablado imagino que el club quiere que siga pero bueno y yo siempre te lo dije hace tiempo soy de pocos periplos cortos la verdad que aquí sólo llevo un año y seis partidos se podría alargar un poco más pero sinceramente los que estamos en estas categorías de rendimiento cansa mucho y hay que pensarlo mucho tomar una semana de vacaciones o dos si el club quiere hablar hablaremos pero hay que hablar muchas cosas porque te digo esto es contra casi casi acabar y empezar otra vez y esto no no es vida no es vida porque no lo mismo entrar en infantiles ganar 10-0 que buenos somos que estar aquí todo el rato sufriendo por descender hoy él ya hice se jugaba la vida en tercera vuelta San Bartolomé hay que salvarse el otro tenía que ascender y es muy muy cansino en el buen sentido de la palabra porque somos privilegiados en estar en este tipo de categoría pero hay que hablar y sinceramente estoy muy cansado si me preguntas hoy te digo me voy a mi casa y no vuelvo pero esto se recupera uno y ya veremos lo que pasa ni si ni no habrá que hablar por último te esperaba este recibimiento no pero sabiendo que él ya es a día de hoy se lo decía aquí a un amigo al al comandante que el que lo conozca sabrá quién es ya el club que mejor está trabajando día hoy en la isla de lanzarote para mí el último sur y hay ese el San Bartolomé son clubes familiares de de campo que valoran los logros que hacen los equipos porque no están acostumbrados quizás a ese tipo de logros y algo había escuchado porque claro te lo dice y tal pero no no lo esperaba porque muy bueno le doy las gracias a todos por venir porque hay que perder el tiempo para venir aquí al aeropuerto pero creo que los chavales se lo merecen y que ellos también valoren lo que han conseguido que no no es fácil es el quinto equipo que lo consigue y estamos en la historia de la de la de la isla no aunque bueno nos parece algo normal pero no lo es pues ese quiere felicidades por haberlo conseguido y a disfrutarlo bien muchas gracias